Si debo desconfiar de la bondad de algunos, lo justo es decir que también debo desconfiar de la maldad de algunos. Hola, soy Genkis, cabido Coides. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Coy Kenji. Miren esta frase. A veces hay que desconfiar de la bondad porque puede ser un engaño. Sí, eso es verdad, pero esperen. Si a veces debo desconfiar de la bondad porque puede ser un señuelo que me hace caer en la maldad de algunos, entonces es justo decir que a veces debo desconfiar también de la maldad porque puede también ser un engaño que me hace perder de las bondades de la esperanza, del perdón, del amor verdadero de algunos. A menudo me encuentro con personas que dicen, no, Yokoi, yo no creo en la bondad verdadera y pura. Digo, ah, bueno, está bien, pero ¿sí creen la maldad pura y verdadera? Ah, sí, en esa pura maldad y verdadera sí creo, esa sí existe. Si desconfío de la bondad porque puede ser un engaño que me hace caer en la maldad de algunos, debo desconfiar también de la maldad porque puede ser que esa maldad esté ocultando la bondad de otros. Flico, quién sabe, hace muchos años alguien nos engañó y nos dijo unas maldades absolutas y nosotros las creímos. Y por eso tal vez siempre tuvimos una fría coraza, una coraza de hierro que nos mantuvo lejos la esperanza o una perspicacia aguda que no me permite el beneficio de la duda hacia la bondad. Y desde eso nuestro mundo se volvió frío e inseguro. Como que los hombres no sirven para nada, todas las mujeres son interesadas, los hijos son unos desagradecidos. Cría cuervos y te sacarán los ojos, no hay amistades verdaderas. El amor verdadero y desinteresado, eso no existe. El problema en realidad es que cuando tengo una visión de maldades absolutas, cuando pienso que la mayoría de la gente y de las cosas son malas, se distorsiona la visión de la vida. Uno ve lo que cree. Por ejemplo, el primer carro que tuve en Yokohama, Japón fue un Nissan Gloria. Cuando me lo vendieron me han dicho, de estos carros ya hay muy pocos, usted se está llevando una joya. Realmente yo no había visto de esos carros por ahí, así que me sentí orgulloso de tener un carro que pocos tenía. Después que lo adquirí, comencé a verlo por todo lado. Oh, miren un Nissan Gloria, otro Nissan Gloria, él también tiene un Nissan Gloria. Y todos decían, de estos hay pocos, pero yo lo veía por todo lado. Llegué a pensar, ¿será que los guardaron antes de que yo lo comprara? Y cuando lo compré, entonces todos lo sacaron o ¿por qué estoy viendo mi carro por todo lado? Resulta que uno ve lo que tiene. Así, las mujeres en embarazo ven mujeres en embarazo. Las pelirrojas ven pelirrojas por todo lado. Los dueños de Schnauzer ven dueños de Schnauzer paseándolos por todo lado. Porque uno termina viendo con una increíble facilidad lo que tiene, lo que posee, lo que está viviendo. Porque uno termina viendo con una increíble facilidad lo que tiene, lo que posee, lo que está viviendo. Y si poseo verdades absolutas negativas, maldades absolutas, eso es lo que voy a ver todos los días. Así que me levanto en la mañana y pienso, voy a darle una oportunidad a este mundo de porquería. Pero cuando voy en el carro, escucho en la radio justo una horrible noticia de un horrendo asesinato. Y no veo el señor que salvó al perro, que se le soltó a la señora y evitó su muerte. No veo el conductor que me cedió el paso. No veo el joven que fue corriendo detrás de la muchacha porque se le cayó su cartera, la alcanzó y se la entregó. No logro verlo. No veo esas cosas que pasan todos los días porque llevo años cargando en mí maldades absolutas. Estoy seguro que hay gente que se hace la buena para hacer maldad, pero para ser justo, también seguro estoy que hay mucha maldad inventada que echa a perder la esperanza, el perdón y el amor verdadero. Y ok, pero eres bien ingenuo e inocente, se nota que no has sufrido mucho en la vida. No crea. Mantenerme así, ingenuo, lleno de esperanza en la humanidad, confiando que la gente buena es más y que me la voy a encontrar en el camino, cuesta mucha pérdida, traición y dolor, pero vale cada esfuerzo. De camino a España, en el avión, después de verme junto a mi esposa, la película El Cazador y la Reina de Hielo, se las recomiendo. Allí hay personas engañadas por la maldad y otros que decidieron vivir creyendo en el amor, aunque parecía algo ridículo. Si eso es ser cursi e ingenuo, adivinen qué quiero ser. No, sí, claro, yo sé que hay gente mala, hay mucha maldad. Yo la he visto, soy un trabajador social. 15 años en una de las localidades más complejas de Bogotá, Colombia, Ciudad Bolívar. Pero la mayoría de la gente era buena. La estadística es otra. Es solo que eso no se vende, entonces no lo colocan en las noticias. No sale en primera plana. La mayoría de la gente es buena, pero la bondad no se roba a los titulares. Pero sí los titulares de mi mundo, porque no le puedo dar el protagonismo a la gente mala de mi universo. Y cuando yo creo verdades absolutas, como que la mayoría de la gente es mala y que el mundo está podrido y que el ser humano es terrible y es una porquería y que yo prefiero los animales porque el ser humano no sirve para nada y que hay que cuidar la naturaleza porque el ser humano es la peor lacra, en realidad no aporto al universo. La mejor forma de salvar la tierra que el ser humano está dañando, paradójicamente, está en el ser humano. Él es el problema, pero también somos la solución y la solución es creer que hay bondad. Cuando esa creencia crece, aumenta y se afirma, todos comenzamos poco a poco a comportarnos conforme creemos. Los japoneses tienen una historia que me fascina y con esa me gustaría terminar. Es una canción para niños. El fantasma tragón salía por las noches. Abría la nevera y cogía algo duro y se lo comía y decía, wow, qué rico. Era chocolate. Y siempre que se escapaba, todas las noches se encontraba algo y se lo comía. Pero un día, el cuishimbo no obakenoko, el fantasma tragón, se encontró algo redondo y dijo en japonés, nandaroná, nandaroná, y comenzó a quitarle la cáscara. Y le quitaba la cáscara y otra cáscara y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no sabía qué era y nunca llegó a encontrar nada. Se desapareció en sus manos. ¿Adivinen qué era? ¿Adivinen qué era? ¿Cocolata? No, pero si le quitaba cáscaras, cáscaras y cáscaras y cáscaras. Y lloraba y lloraba y lloraba. ¿Nada? Era una cebolla. Se encontró una cebolla y como le quitaba cáscaras y cáscaras para ver qué tenía adentro y la cebolla hace llorar, pues lo hizo llorar. Y lloró. Yo pienso que así es el ser humano. Tiene capas. A veces parece bueno y detrás de eso hay una capa mala. A veces parece malo, pero usted sigue quitando capas y de repente encuentra a alguien bueno. Hay gente buena que detrás tiene a alguien malo y hay gente que parece mala, pero cuando usted le quita una capa resulta que en realidad es bueno. Y usted le quita un poco más de capa y resulta que tiene un poco de maldad. Y detrás de ese poco de maldad tiene un montón de bondad. Y así somos realmente seres paradójicos, controversiales. Además de que vamos cambiando, estamos llenos de capas. Y las capas hacen llorar porque los cambios duelen. Sí, claro que hay maldad en la humanidad, pero es cambiante. Por eso dice la frase, Sella vos se mesmo, mas no sella siempre o mesmo. Sea usted mismo, pero no sea siempre el mismo. Quiero decir, sea quien usted es, muéstrese como es, pero no diga yo soy así y punto. Coloque ahí una coma, sea usted mismo, pero no siempre el mismo. Sea usted mismo, pero esté dispuesto a cambiar, a perder capas y capas y capas, aunque este proceso nos haga llorar, pero que vayamos mejorando. Finalmente, somos y no somos nada como una cebolla. Gamba tibasai. Yoroshiku. Gamba tibasai. Gamba tibasai. Gamba tibasai. Gracias por ver el video.